Hola viajeros, hoy estamos desde Los Termales de Santa Rosa de Cabal Un lugar de aguita caliente para mi gente Y de mucha relajación Aquí usted se va a olvidar de la ciudad Y va a tener una experiencia con la naturaleza Tienen que venir a este lugar y visitarlo Es muy agradable y además Tiene varias cosas por hacer que no he conocido Bueno y aquí en este video les mostraremos algunos datos que deben tener en cuenta en su visita a este lugar Por cierto, muy recomendado Ajá, así que quédate para ver toda la información hasta el final del video porque está súper Así que luces, cámara, acción Este es el parqueadero aquí de Termales Se guardan los carros, las motos Es sin ningún costo Es una propina voluntaria Y lo que cobran es $2,000 pesos la guardada de los cascos Aventureros, a este lugar se puede llegar en motocicleta En carro particular En bus de servicio público En wheelies O en un paquete adquirido con agencia de viajes Si quieres más información de cómo llegar Aquí te dejamos nuestro video Cómo llegar a los termales de Santa Rosa de Cabal Bueno aventureros, esta es la entrada De los termales de Santa Rosa Aquí en taquilla se pueden comprar los tickets Pero la recomendación es reservar Es reservar con tiempo porque hay veces se llena mucho Entonces usted llega y ya no hay cupos Este lugar abre sus puertas de lunes a domingo De 6 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la noche Ten en cuenta que si vas de lunes a jueves Podrás disfrutar de este lugar todo el día Mientras que si vas de viernes a domingo Debes registrar por turno Y estos son los turnos a los cuales Se tienes que someter Turno 1 De 6 y 30 de la mañana a 10 y 30 de la mañana Turno 2 De 11 y 30 de la mañana a 5 de la tarde Y el turno 3 De 6 de la tarde a 11 y 30 de la noche Los termales de Santa Rosa Ofrecen 3 tipos de pasaportes con diferentes tarifas Las cuales te las explicaremos de forma detallada Más adelante Listo, este es el ingreso Y nosotros vamos a seguir este sendero Que todo es así como pavimentado pero en piedrita A un lado vemos desde que iniciamos naturaleza Y seguimos avanzando Y miren esta belleza natural En Santa Rosa de Cabal Y aquí no puede faltar la foto Todas las personas haciendo filita para Para sus recuerdos Y lo característico de este termal es esto Esa inmensa cascada que cae desde arriba Y pasa por todo el establecimiento Algo que yo siempre me preguntaba era Si esa agua que sale de allá Que cae acá La que hay tipo de cascada gigante Y hace como una especie de rito ¿Es fría o caliente? Pues les tengo una noticia Es fría Aquí en los termal es esta agua que recorre desde allá Así Es fría Y ahorita les vamos a presentar exactamente La distancia de la portería hasta este lugar no es muy lejos Y aparte de eso usted va entretenido viendo esta belleza Esta belleza de paisaje Este es uno de los restaurantes La cascada del fondo Aquí ya compramos el agua Una de las piscinas Son cuatro piscinas Y no estoy mal Y a este lado Vamos a ver qué más hay por aquí Creo que Están los lockers Donde se puede guardar Las pertenencias Es necesario una moneda de mil pesos Si no tienen aquí le cambian Y funciona de la siguiente manera Ingresamos la moneda Cerramos Y suavemente Hacia la izquierda Ponedas de Skyway Hacia la izquierda Hay un higuitos Y cerramos Después de los lockers Subimos esta escalera Subimos por este pasillo Esto es como una tiendita Una boutique Este salón se llama Salón Fundadores Aquí después del Salón Fundadores Encontramos una de las piscinas Al fondo vemos la cascada Y a nuestra derecha Tenemos el restaurante En este restaurante Vamos a encontrar El menú del día Se llena un poquito Miren la fila que hay Y en el restaurante De abajo En el día ya Encontramos Cortes de carnes Y chorizos La entrada que nosotros Adquirimos Incluía el almuerzo Y un refrigerio De almuerzo Nos dieron Sopita Arroz Papa Ensalada Y el popular Chorizo Santa Rosano Y si tu entrada No incluye el almuerzo Aquí puedes adquirir Platos a la carta O el plato del día Aquí nos encontramos Con cuatro piscinas De agua termal Esta es la número uno Y la profundidad máxima Es 80 centímetros En esta La número dos Que tiene una mejor visibilidad Hacia la cascada La profundidad máxima Es de 1.30 Y vamos a mirar las otras Adicionalmente Tiene aquí una cascadita Una fuentecita Allá tiene un chorro Que se ve potente O para relajarse Meterse allí Dando la espalda Esta es la piscina Número tres Y también La profundidad máxima Es 1.30 Y tiene una muy buena visibilidad También hacia la cascada Hoy es sábado Y veamos Esto se encuentra Bastante lleno El lugar es muy agradable Pero a mi parecer Es muy pequeño Por acá está la Piscina número cuatro Esta también tiene una Profundidad máxima De 1.30 O sea que nos encontramos Con tres piscinas De 1.30 Y una de 80 Entonces venimos Desde arriba Donde están las otras Tres piscinas Acá la cuarta Vamos para allá Vamos para la cascada Se llama Cascada Santa Elena Apenas para los amantes De la fotografía Que hacen unas tomas Muy bonitas Aquí hay tres chorros Y cada uno tiene profundidades diferentes El de allá Es bajito Bajito Y aquí es un poco más hondo Vamos a ver Qué tal es Tráigasen Tapatitos de playa Porque las siedras Son un poco molestas Algo importante que deben tener en cuenta Es que para el ingreso a los termales Hay cuatro pasaportes Cuatro entradas Una es termal Otra es natural Conexión y energética Bueno conexión Es el que incluye Las cuatro piscinas de agua caliente El ingreso a la cascada Como pueden ver El almuerzo El refrigerio Y la caminata Que vamos a conocer en el video Algo importante Y es que si realizas La caminata Pues se extiende en el tiempo Aproximadamente dos horas Para que puedas disfrutar En las instalaciones El energético incluye lo mismo Las cuatro piscinas La cascada El almuerzo El refrigerio Y una mascarilla facial Pero en el energético No está la caminata El pasaporte normal Solamente incluye El derecho A las cuatro piscinas termales Y a la cascada Y el natural Incluye el acceso A las cuatro piscinas A la cascada Almuerzo Y refrigerio Entonces Puedes acceder Al que no es lo que parece Nosotros vamos a hacer En este momento La caminata El bosque de niebla Para ir a ella Subimos por los lockers Por los baños Y a mano Derecha Está la caseta De donde se sale El paquete que adquirimos Fue pasaporte conexión Este incluye La caminata Al bosque de niebla Más o menos Demora dos horas 4, 5, cambiamos 1, 2, 3, 4, 5 Bienvenidos Bueno, aquí iniciamos la caminata del bosque de niebla. Vamos a llegar hasta donde surgen las aguas termales. Antes de esto calentamos, hicimos unos estiramientos y ahora sí nos fuimos. Ya vamos subiendo, allá están donde estábamos los termales y ya vamos para arriba. Esta es la primera estación, aquí paramos para tomarnos una fotografía. Y durante todo el recorrido la guía o el guía correspondiente te dará información acerca de todo lo que vemos en el camino, conociendo así las bondades de la naturaleza y lo sorprendente que es esto. También este arbolito nos sirve como biomedicador, todos alcanzamos a ver este color rosado que se resalta en el trono. Esto es un líquido, es la simbiosis o unión entre un nalga y un hongo. Está fría. Tome. No, yo no tomo. Están gallinas. Agua del humano. La tomé. No soy la fuerte de esta relación. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Para este recorrido nos facilitan bastones y las botas. Botas pantaneras. Uy, miren qué bonito a lo que llegamos. Ay, sí. Es súper termal. Esta ya es agua termal. Miren cómo echa vapor. Ay, está calientica. Ah, miren qué belleza. Viene calientica. Y la montaña. Somos muy privilegiados de contar con tres cordilleras. La cordillera occidental, la oriental y la central. Nosotros estamos sobre la cordillera central y tenemos cinco volcanes. Volcán Machín, Santa Isabel, Tolima, Volcán Nueva de Ruiz y Volcán Nudo de Paramillo de Santa Rosa. Y este último volcán, Nueva de Paramillo de Santa Rosa, es el que queda más cerca de estos lugares. Pero resulta que él entrecome y hace luz un volcán dormido. Pero por dentro funciona. Y lo que nosotros conocemos como el magna o la lava se filtra por grietas en el interior de la tierra. Estas botas de ese magna llegan abajo a las profundidades donde están las placas tectónicas. Y allí calienta esas piedras gigantescas que hay. Y ese calor se une con aguas lluvias, aguas filtradas, aguas subterráneas y toda la cantidad de minerales. Y vuelve y busca salida por grietas. Y es una de las grietas que tenemos acá. Una grieta que tiene aproximadamente dos kilómetros de profundidad. Donde acá en la parte superficial la temperatura oscila entre los 55 y 65 grados. Allá abajo en el fondo del tanque están entre 70 y 90 grados aproximadamente. Y dos kilómetros hacia abajo oscila a temperaturas de 400 grados Celsius. En el momento está aflorando, naciendo de 10 a 12 litros de agua por segundo. Ahí podemos observar. Algo muy beneficioso. ¿Por qué? Porque conforme el agua aquí todo el tiempo está en esta afloración. Allá abajo en las piscinas el agua también todo el tiempo está en una constante rotación. El agua entra y sale todo el día en la piscina. Por lo tanto ustedes no se van a bañar en un agua estancada de todo un día. No, porque gracias a este afloramiento se permite esa rotación de agua allá. Y acá podemos ver el segundo nacimiento de agua termal. Vea qué belleza. En este momento este agua si alcanzan a ver, hay vaporcito por encima. Está a una temperatura más o menos de 55 a 70 grados. Miren cómo nace de allá de la peña. La verdad que es todo emocionante uno ver cómo nace el agua de la peña. Cómo va saliendo y más a esta temperatura. Les recomendamos que vengan. La verdad que es sorprendente. La verdad siempre quise ver con yacimiento. Y hoy tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Está ven hasta 8 pesos? ¿Vas hasta 8? Ahora vamos para adentro. Vamos para adentro. A rejuvenecer. Turco natural. El turco es muy caliente. Claro. Corramos otro poquito para allá para el espacio aquí al amigo. ¿Listo? Háganlo. ¡Ay! Eso es profundo. Eso es profundo. Bueno, otro poquito para allá. Ya nomás. Eso, así como los buses del... Como el mío. Aquí estamos acostumbrados a montar en el mío. En Cali eso es así. Todo el mundo peñizco y eso es un calor. O sea que no es mucha la diferencia. Bueno, la diferencia es que ya usted sale como el genio. Aquí de pronto no. Allá sí está más fuerte, ¿no? No, ya está subiendo más porque ya vemos. Hay más cantidad de personas. Claro, toca la roca. Qué tal, ¿cómo le pareció? Tú decís, mira, sin pensarlo. Bueno, terminamos la caminata a las 4 y 19. Y ahorita venimos por el refrigerio porque ya el frío nos hizo dar nuevamente ámbar. Yo lo metí ya porque a mí me gusta dentro del agua panela. Ustedes ya saben. Iniciamos la caminata a 1 y 45, casi 2 de la tarde. Terminamos a las 4, unas 4 y media vinimos a tomar el refrigerio porque ya se comienza a sentir un poco el frío y pues el frío alborota el hambre. Tanquecito con agua de panela. Hola, ven, vea. Para donde me llega. Esta es para los niños, ¿no? Pero igual, vea. Hay que meterse porque mire la niña. Completamente. Pero sirve, vea, para los niños. Tenía mucho frío. Solo dejan entrar a esta mientras se cambian el turno. Venga, les dije una cosa. Un recomendado personal. Cómprense el pasaporte conexión porque ustedes ingresan en la mañana, almuerzan. Además, después del almuerzo pueden recorrer, hacer la caminata. Después de la caminata se quedan el resto de la tarde. Y tienen hasta las 7 de la noche. O sea que prácticamente pueden estar todo el día. Ahorita estamos esperando a que ingresen las personas de las 6 de la tarde para poder que nos habiliten las piscinas de los adultos. Pero pues es muy bueno porque, miren, están totalmente solos. Entonces disfrutan de casi que de todos los ciclos. Miren esa belleza de cielo, vea. La luna. La luna más arriba. La mezcla, la combinación del azul del cielo con el verde de la montaña, de la vegetación y la cascada. Miren qué belleza de cascada. No, definitivamente es muy hermoso. Y ella, por ejemplo, pensaba de que estos termales eran artificiales. Ay, sí. Otra cosa. Pero con la caminata se dio cuenta o nos dimos cuenta de que hay yacimientos de agua termal aquí cerca. Y conocimos toda la historia. Yo llevo muchísimos años pues viviendo cerca de este lugar y frecuentándolo varias veces. Y siempre asumíamos que era artificial. Por eso es tan importante que hagan el recorrido porque así se dan cuenta que no son artificiales sino que son naturalistas. Hermanos, esta carne está muy bien organizada. Cada cierto tiempo hay personas que toman la temperatura del agua para que no sea extremadamente caliente que afecte nuestra salud. Bueno, hoy estamos con José. Hoy nos visita en los termales de Santa Rosa. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, acá podemos darnos cuenta de que Colombia es un país muy rico. Estamos bendecidos por la madre naturaleza y nuestra ubicación geográfica. Y como ustedes pueden ver acá atrás, tenemos esta maravillosa cascada que es espléndida. Tal vez desde un video no se pueda expresar o ver lo maravillosa que es este lugar. Está muy bien organizado. Hoy en día el turismo es una industria mundial y Colombia está empezando a entender de que se puede vivir de un turismo que sea ecológico, que sea mejorado y que esté al alcance de todos los nacionales y también del público extranjero. Este sitio posee las termales y las cascadas que vemos atrás. Podemos hacer caminatas ecológicas, trekking o bueno, hay muchas actividades que podemos hacer acá. Hay diferentes paquetes donde podemos incluir almuerzo, excursiones o simplemente el sencillo que es el de estar en las cascadas y ir a la cascada. Bueno, los invito acá a las cascadas de Santa Rosa de Cabal, que es un sitio que les va a gustar, se van a relajar, se van a olvidar de la ciudad, del estrés, de la rutina y van a tener una gran experiencia. Bueno, y este lugar en las noches tiene un sentido muy romántico porque tienen las lamparitas, las luces y algo que antes no había es que miren, hay reflectores para la cascada. Así que si vienes en la noche, pues no vas a tener problema alguno porque la vas a poder ver también. Y desde este lugar nos despedimos y te damos gracias por ver este video hasta el final. Esperamos que toda la información haya sido de tu utilidad. Y si esta información les fue de gran ayuda, por favor suscríbase a nuestro canal, activen la campanita para que sigan nuestros videos y los lugares que visitamos. Como estas bellezuras. Así que siempre recuerden que la vida es un viaje. ¡Suscríbete al canal!